Se prepara Damián Guttatini, Kiki Lavirre, y viene el Super 4, Iván Higure, la huelga Mendoza, Gonzalo Alévalo, Fernando Rodríguez, por título Super 4, categoría 80 kilos. Pues bien, tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Esto! ¡Gracias! ¡Otra! ¡está bien! ¡Ven! ¡I mange! ¡Oh, en fronte! ¡Ven! ¡Dale, Ariel! ¡Vamos, Ariel! ¡Vamos, Ariel! ¡Jueces, Callu! ¡Ganador Rojo! ¡Ricón Azul!